Hola queridos amigos de Trotamuro ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Andrea y Marcelo, no se olviden de mí, ¿eh? Les mando este videíto para que se acuerden ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy quería enseñarles a hacer pochoclo Vamos a tratar de que salgan Estuve analizando varias recetas que vi en internet Y esta es la más sencilla Y vamos a ver si nos salen como los del cine que compramos ¿Sí? Vamos a necesitar una ollita Donde vamos a poner un poquito Hoy ha prendido el fuego, ya lo tengo Vamos a poner un chorrito de aceite Y vamos a utilizar Maíz, pizzingacho Una porción ¿Sí? Vamos a medir la porción ¿Sí? La misma cantidad De maíz pizzingacho Es la que vamos a utilizar De azúcar Lo ponemos y lo vamos a tener que tapar ¿Sí? Vamos a bajar un poquito el fuego Vamos a bajar un poquito el fuego Porque si no se me va a quemar también la cámara Y cuando empiecen a explotar Vamos a poner la misma cantidad De maíz que pusimos La misma cantidad de azúcar ¿Eh? A ver si puedo hacer Y vamos a batir todo el tiempo Mover, 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 mover ¿Sí? Vamos a ver qué nos velleta Así dicen que salen como el cine Vamos a probar Sí, a ver si funciona Bajamos el fuego Esperamos un minutito Vamos viendo Miren cómo va Ahí están explotando nuevamente Voy a subir un poquito el fuego Porque la tele no puede esperar mucho Ahí están explotando Miren qué belleza ¿Escuchan el sonido? ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Vamos Cuando se escucha el último saltito Ahí apagamos el fuego Pero no dejemos de mover Así que no se quema ¿Sí? Porque el pochoclo con caramelo Muy quemado es un asco Vamos a bajar otra vez el fuego No se escuchan una fracción más Quiere decir que ya no hay ningún país Sin cocinar Vamos a apagar el fuego Y vamos a ver cómo queda Miren Y la cantidad que sale Con un poquito Miren lo que era el tamaño ¿No? Miren lo que es ¿Eh? Por ahí a ustedes les sale mejor Yo al filmar y todo Se complica Pero miren lo que quedaron Súper cubiertos de azúcar Así que pruébenlo en su casa Y después nos cuentan ¿Eh? Un beso grande André y Marcelo Nos estamos viendo Espero que pronto Un besito Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!